Oh yeah, solo me siento solo sin ti Hoy tenemos el poder de amar y el poder de apagarlo Solo el miedo no me deja aceptarlo Quizá me tocará hoy tu partida, me dará la despedida Y me quedo solo, solo sin salida La mente es nuestro peor enemigo, de que vale mil testigos Si al final me quedo solo sin tu abrigo De que vale tener miles en prenda, o alguien que te entretenga Si no tengo a nadie que me comprenda Si no tengo a nadie que me comprenda Si no tengo a nadie que me comprenda Tenía todo en mis manos, y mis manos quedaron solas de repente No me di cuenta de lo que hacía inconscientemente Y hoy solo sobra el deseo de tenerte Hoy aprendo los errores, amor que cambio de colores Sentimientos que se acaban por culpa de los rumores Quizá hoy me tocará tu partida Y quizá esta canción sea mi única despedida Hoy tenemos el poder de amar Hoy tenemos el poder de apagarlo Hoy tenemos el poder de pensar, de mirar, de sentirlo Aunque es difícil aceptarlo A veces los sentimientos nos traicionan Así mismo también nos ilusionan Pero es difícil vivir la realidad Cuando tan solo por miedo lo más que ama te abandona Hablo con la luna, de lo que veo en tus ojos El mal me aconseja, perece más por horror De lo que veo en tus ojos De lo que veo en tus ojos Hablo con la luna, de lo que veo en tus ojos Un mal que me consuela, perece más por horror Piénse más por horror Piénse más por horror Estas son otras letras dedicadas a ti Letras que cargan tristeza y alegría Cargan lo que siento y lo que sentía En el deseo de que vuelva a ser mía Me encuentro solo, perdiendo la esperanza Esperando por cupido, pasan años y yo no avanza A veces el rencor me lleva a tomar venganza No sé si todo fue un castigo que me sirva de enseñanza La mente no atropea al enemigo De que valen mis testigos Si al final me quedo solo sin tu abrigo De que vale tener miles de emprendas Con alguien que te entretenga Y no tengo a nadie que me comprenda Y no tengo a nadie que me comprenda Y no tengo a nadie que me comprenda Sinceramente hoy te doy gracias Por haberme enseñado a ver la vida de otra manera Me enseñaste que uno no puede dejarse llevar por los comentarios de la gente Ni por las circunstancias que hay en el camino Me enseñaste a luchar por lo que queremos Y que en momentos de miedo siempre seamos sinceros No dejar que la mente domine nuestro corazón Y que el amor puede más que el mismo odio Hoy tenemos el poder de amar Y el poder de apagarlo Solo el miedo no me deja aceptarlo Quizá me tocará hoy tu partida Me dará la despedida Y me quedo solo, solo sin salida La mente es nuestro peor enemigo De que vale mil testigos Si al final me quedo solo sin tu abrigo De que vale tener miles de emprendas Con alguien que te entretenga Y no tengo a nadie que me comprenda Si al final me quedo solo sin tu abrigo